Ya estamos grabando. Como les decía, la energía potencial eléctrica se definía como menos Q sub cero por el integral de E punto de L, que ese es el trabajo que se haría para llevar la carga Q sub cero por un agente externo contra el campo eléctrico. Que como el campo eléctrico es conservativo, esa integral no dependía del camino. Cualquier camino que ustedes tomaran entre los dos puntos, el cambio iba a ser el mismo. Muchas veces se trata de definir la función de energía potencial U en lugar del cambio, aunque el cambio es en general lo más importante, al igual que con la energía potencial gravitacional. Entonces se busca un punto UA en el cual sea cero la energía potencial eléctrica, que sería como un punto de referencia, y entonces se hace V igual a U, y entonces en ese caso la integral nos da automáticamente la función de energía potencial eléctrica. Comento. Antes nosotros teníamos la fuerza eléctrica, que dependía de la carga de prueba Q sub cero. Si ustedes recuerdan, dividíamos entre el campo para que desapareciera esa Q sub cero, y entonces aparecía una propiedad que no dependía de la carga de prueba, que era una propiedad del espacio, que era un campo, un campo vectorial. Pues algo similar vamos a hacer ahora. Vamos a dividir la energía potencial eléctrica entre la carga de prueba, y a ese campo que resulta, que es un campo escalar, se le llama potencial eléctrico. Entonces al igual que el campo eléctrico, el potencial eléctrico es un escalar, y es una propiedad del espacio, es una función, es un campo escalar, o sea es una función del espacio, que no dependa de que existe la carga de prueba o no. Entonces, bajo ese criterio, si nos vamos a la definición de energía potencial, del cambio de energía potencial, el cambio de potencial eléctrico, que es a lo que se le llama normalmente diferencia de potencial entre los dos puntos, es el cambio en energía por unidad de carga, o sea que simplemente es menos el integral de A hasta B de E punto D de L. Y ese es el cambio en el potencial, y a lo que normalmente se le conoce como diferencia de potencial eléctrico. Eso es lo que normalmente escuchan ustedes, voltaje, en el lenguaje corriente, ¿verdad? Se utiliza voltaje, dicen, ¿por qué? Precisamente las unidades de diferencia de potencial eléctrico son los voltios, ¿verdad? Las unidades son los voltios que se escribe con la letra mayúscula B, en alusión al señor Alejandro Volta, quien fue otro de los grandes contribuyentes al desarrollo de la teoría electromagnética. Al ser la diferencia de potencial una razón de energía en carga, entonces en el sistema internacional, un voltio, que se abrevia con la letra mayúscula B dental, es la razón de un joule, que es la unidad de energía, por coulomb. Entonces, esa es la definición de diferencia de potencial. Vamos a ver lo que más nos interesa en el caso nuestro, y es la diferencia de potencial para un campo uniforme. Nosotros tenemos dos placas paralelas infinitas, que generarían un campo eléctrico. El campo eléctrico en este caso sería el campo E que está acá, que sería de las cargas positivas a las negativas, o sea, sería para abajo. Y entonces ustedes quieren calcular el cambio de energía potencial entre la placa positiva y la placa negativa, o sea, la diferencia de potencial que hay entre las dos placas. Suponemos que las placas están separadas a una distancia D en el espacio. Entonces, nosotros venimos y usamos la definición de B más menos B menos. Es menos el integral, ¿verdad? Entonces, desde más hasta menos, porque estoy llevando a... Si ustedes recuerdan acá, permítanme un segundito, vamos a ir a la definición acá. Esto es B menos U A. Entonces, desde el punto... Aquí tuvimos que haber puesto desde el punto... Desde el punto final... O sea, aquí ponemos el límite del punto inicial y aquí el punto final. Entonces, realmente aquí estamos calculando la diferencia de potencial que hay entre el punto... Estamos moviéndonos desde el punto menos hasta el punto más. Entonces, aquí los límites, por favor, están al revés. Los límites aquí están al revés. Porque aquí va punto final y aquí va punto inicial en la definición. Y aquí va siempre el delta, que es la cosa al final menos la cosa al inicio. Potencial al final menos el potencial al inicio. Como estoy moviéndome desde la placa negativa a la placa positiva, el punto final es el punto de la placa negativa y el... Perdón, el punto inicial y el punto final es el punto de la placa positiva. Entonces, aquí van los límites al revés. Entonces, el menos ahí va. Pero cuando hacemos el producto punto de E punto DL, pueden ver ustedes que el campo es para abajo y DL es para arriba. Porque estoy moviéndome de menos a más. Y entonces aparece un coseno de 180 grados en el producto punto, lo que da aquí entonces un menos uno, saca para afuera el campo eléctrico, este menos se vuelve más, queda E acá y queda la integral de DL. E sale afuera la integral porque es uniforme, no depende. Es igual en toda la separación en las placas. Y la integral de DL simplemente es D, la distancia que separa ambas placas. Entonces, ahí está la relación que hay entre la diferencia de potencial cuando el campo es uniforme. Simplemente es el producto del campo por la distancia D. Solo quiero que corrijan acá, por favor, les pido el favor que me corrijan acá, menos más. Punto inicial hasta punto final. Perdón, punto, sí. El punto, no, está bien puesto ahí, ¿verdad? Porque estamos, estamos siguiendo desde la placa, no, desde la placa negativa hasta la placa positiva. Aquí tiene que ser más y aquí menos. Estamos siguiendo, miren, DL va, DL va de la placa negativa a la placa positiva. DL apunta para arriba. Entonces, de menos a más. ¿Ok? De menos a más. Corrijan eso, por favor. Ok. Vamos al siguiente paso. No profundizamos mucho para el, con nosotros con el potencial, porque es un tema más de interés en las, en la parte de ingeniería eléctrica. Quizás a ustedes, como ingenieros químicos, les interesa más la parte de corriente. Propiamente, entonces, vamos a entrar a la relación entre corriente y potencial, que es lo que se llama la ley de Ohm. Entonces, es una relación que hay, entonces, entre esas cantidades, entre corriente y potencial. Entonces, antes que eso, es importante lo siguiente. Supóngase que ustedes tienen una superficie conductora. O sea, esta es una superficie conductora. Es la superficie de un conductor. Entonces, ustedes vienen y tienen dos puntos en la superficie de un conductor. El punto A y el punto B, acá. ¿Cómo es el campo en la superficie de un conductor? El campo en la superficie de un conductor siempre es perpendicular a la superficie, ¿se acuerdan? Porque en la condición estática no puede tener componente el campo a lo largo de la superficie. Entonces, es perpendicular a la superficie. Entonces, si yo vengo y me voy sobre la superficie, por cualquier camino que una los dos puntos, no importa. Se pueden ir por este que tengo marcado aquí o pueden agarrar el que quieran acá. Entonces, la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A, por definición, es menos la integral de A hasta B de E, punto de L. Pero, punto fundamental, en todos los puntos, el campo es perpendicular al de L. Por lo tanto, este es el coseno de 90. Y el coseno de 90 es cero. Por lo tanto, esa diferencia de potencial es cero. Eso significa que el potencial en el punto B es igual al potencial en el punto A. Eso es importante porque eso es lo que nos dice es que en la superficie de un conductor todos los puntos están al mismo potencial. Quiere decir que si nosotros queremos cambiar de potencial, de un potencial a otro, tenemos que viajar a otro conductor, a otra superficie conductora que está a otro potencial distinto. Por esa razón es que el campo describe el máximo cambio del potencial, el gradiente. Vamos a ver después que el campo se puede representar como el gradiente del potencial en alguna medida. Porque en el sentido que ve el campo cambia el potencial porque los manda a otra superficie equipotencial diferente. Pero si ustedes se mueven dentro de la misma superficie de un conductor, el potencial es el mismo. O sea, es B A igual a B, B igual a B C igual a B en todos los puntos. Por eso se dice que los conductores son superficies equipotenciales. ¿Ok? Porque están al mismo potencial todos sus puntos. Ahora, claro, si ustedes van de un potencial a otro, cambia el potencial de uno a otro, pero están hablando de otra superficie equipotencial, no de la misma. Bueno, ya con esto sí vamos a entrar a enunciar la ley de Ohm. Vamos a suponer que tenemos aquí un conductor, un pedazo de alambre, que tiene pues una estructura, tiene una sección A, aquí no la dibujé, pero tiene estructura, tiene longitud y tiene sección. Entonces, la ley de Ohm lo que dice es que la densidad de corriente por este alambre, o sea, la cantidad de amper por metro cuadrado, permítame un segundito, por favor. Un segundito. Hola, Manuel. Lo llamo al ratito que estoy en clase. Ok, ok. Bueno. La, entonces la, la densidad de corriente que son el número de amper por metro cuadrado que atraviesa la sección transversal del conductor, esa es la J, la densidad de corriente, se acuerda que la habíamos definido antes en la presentación anterior, va a ser una cantidad que depende del material que se escribe con la letra sigma, veces el campo eléctrico. Y a esa sigma se le llama conductividad. Por favor, en este contexto no vayan a confundir esta sigma con la densidad de carga. Se usa la misma letra en todos los textos, pero en este contexto significa otra cosa, significa densidad de carga. La magnitud de esa J es, sabemos, y entre A, o sea, la corriente entre el área, ya la vimos antes. O sea, son amper sobre metro cuadrado. Y otra forma de escribir la ley de Ohm es escribiéndola en términos de la diferencia de potencial. Entonces, decimos que la diferencia de potencial entre dos puntos es la corriente que atraviesa el alambre que uno de los dos puntos por la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica R. La resistencia eléctrica R es una medida que tienen en los materiales conductores de impedir el paso de corriente. Entonces, si yo paso de un punto a otro del alambre, una corriente, entonces aquí va a haber, se va a producir una caída de voltaje o una subida de voltaje, depende cómo sea, cómo circule la corriente. O sea, va a haber una disminución o un aumento de energía. Por esa razón es que se le llama eso resistencia eléctrica porque se opone al paso de corriente y lo que va a hacer después es la resistencia es generar calor por efecto Joule, ¿verdad? Y entonces convertir la energía eléctrica en energía calorífica. Entonces, pero la relación que hay entonces entre el cambio de potencial, entre la caída de potencial, la corriente es I por R, donde R es una cantidad constante. Esa es otra forma de la ley de Ohm. A esa R se le llama resistencia eléctrica y sus unidades, sus dimensiones son Ohms. Ohms, que se escriben en forma abreviada con la letra griega Omega. Esas unidades son Ohms, entonces. Y entonces la... hay una cosa, ¿verdad? Si ustedes van a la ferretería, a la tienda eléctrica y piden que le vendan una resistencia de tantos Ohms, les van a dar un alambre que tiene una longitud y un área determinada de determinado material. O sea, interviene la material, interviene el área y interviene la longitud. Ustedes dicen, ustedes quiero cobre de tantos milímetros de área y de tanta longitud. Están comprando resistencia. La resistencia depende de qué tipo de material sea, pero también depende de la geometría que tiene el dispositivo. En cambio, si ustedes van a las minas que hay ahí en Chile de cobre y hay un pedazo de cobre ahí, ese pedazo de cobre, cualquier pedazo de cobre, lo que tiene es resistividad. Resistividad. La resistividad es una propiedad intrínseca. La resistividad la tienen todos los alambres de cobre de cualquier área y de cualquier longitud. Es una propiedad propia del material. Y la resistividad es el inverso de la de la de la conductividad. A diferencia de la resistencia, la resistividad es propia del material, al igual que la conductividad. La conductividad y la resistividad son propiedades intrínsecas. Las tienen todos los pedazos de cobre en cualquier parte del mundo. Los que tienen resistencia son los alambres de determinado material que tienen una longitud y una área determinada. Las unidades de resistividad son ohm por metro. También hay una cantidad, ¿verdad? Hay una relación que hay lógicamente entre la resistencia y la conductividad que es a través de la L y A donde L y A son las la longitud del alambre y el área es A. Pueden ver claramente, ¿verdad? que si el área cambia, la resistencia cambia. Si la longitud cambia, la resistencia cambia, pero la resistividad y la conductividad no, porque son exactamente propiedades que caracterizan el material. Aquí tienen la otra relación, una relacionando la resistencia con la conductividad y la otra relacionando la resistencia con la resistividad. Cualquiera de las dos es buena. Miren entonces que el elemento que tiene una longitud más larga, tiene mayor resistencia y el que tiene un área menor tiene una resistencia mayor también, ¿verdad? Entonces, eso es un hecho. No sé si ustedes han experimentado pensando como si fuera un flujo, ¿verdad? Cuando están en una fila muy larga, si ustedes están muy lejos de la puerta, sienten que camina muy despacio, es muy larga la fila, pero cuando ya están cerca de la puerta sienten que camina más, porque ya la longitud es menor. Por otra parte, si la entrada al estadio o a la sala de cine es angosta, va a caminar más lento la fila, pero si la entrada es más amplia, va a caminar más rápido la fila. Es un fenómeno similar, es un antropomorfismo, pero miren que se aplica de manera similar. Bien, entonces, aquí quiero presentarles una tabla donde hay, este es del cerco, solamente la saqué aquí para tener la mano, donde hay resistividad de los materiales y donde hay también lo que se llama el coeficiente de temperatura, que ya lo voy a explicar en unos momentos qué es. Bien, entonces, por último, como al atravesar una resistencia, la carga, la corriente genera calor y por lo tanto hay una disipación de energía en forma de, y esa energía se disipa en función del tiempo. Por eso hablamos entonces de que hay una potencia eléctrica a través de la resistencia y el valor de la potencia se puede calcular de tres maneras, multiplicando la corriente por la diferencia de potencial y de manera equivalente por la ley de Ohm se puede pasar a escribir como el cuadrado de la corriente por la resistencia o bien el cuadrado de la diferencia de potencial entre la resistencia. Cualquiera de estas tres da entonces el valor de la potencia. ¿Verdad? Bueno, finalmente si los hay una relación entre la resistencia o la resistividad y la temperatura. Si el alambre está más caliente ustedes van a ver que tiende a prácticamente a casi no conducir nada de corriente prácticamente la resistencia crece de manera muy grande. ¿Eso a qué se debe? A que los electrones se encuentran tan agitados en su movimiento térmico que no hacen caso al campo eléctrico aunque no los ordena el campo eléctrico les genera una velocidad de deriva muy baja entonces casi no pasa corriente por eso porque predominan los efectos térmicos al efecto del campo eléctrico externo que está queriendo ordenarlos ponerlos como soldaditos en fila para que caminen entonces ellos andan borrachitos por el calor moviéndose en forma aleatoria y entonces cada vez que aumentan la temperatura la resistencia o la resistividad va aumentando resulta que la relación que existe entre la resistividad y la temperatura la podemos escribir de esta manera donde este alfa se llama coeficiente de resistividad a la temperatura es muy similar a aquella relación que existía con la dilatación con la expansión térmica que ustedes se acuerdan que habían visto en termodinámica en física 200 o en termodinámica entonces ahí ro sería la resistividad a la temperatura t y alfa el coeficiente de temperatura a la resistividad t sub cero sería la temperatura de referencia que en general son 20 grados centígrados y entonces esa misma relación la puedo escribir yo como en términos de los deltas diciendo entonces que alfa es uno sobre ro sub cero delta ro en delta t o sea recuerden que ro tampoco significa ahora densidad volumétrica de carga significa resistividad y entonces también hay una relación similar para la resistencia ¿verdad? la relación es igualita que la de ro para la resistencia realmente lo que ocurre es que hay una parte o sea una temperatura muy baja la relación no es tan lineal pero a partir de ciertas temperaturas ya pueden tener confianza en que esa relación es lineal por supuesto al igual que en el caso de los sistemas elásticos como los resortes donde se rompe el rímite lineal ya la relación puede dejar de ser lineal a determinada temperatura y puede ser ya el comportamiento erróneo pero a régimen lineal estas dos fórmulas para la resistencia y para la resistividad son suficientemente válidas bien aquí termino mi agenda mañana va a ser trabajar con ustedes problemas relacionados con los temas del capítulo 24 que es ley de Gauss y del capítulo 27 que es corriente para dejar los últimos dos días encaminados al capítulo 29 entonces pregunto si tienen dudas de esta presentación hola está bien dígame no que está entendido que vamos a trabajar los ejercicios mañana sí perfecto si ahí con los ejercicios van a ir mejorando fíjense que eso les quería comentar una señorita me preguntó que si les podía subir una guía para que les sirviera para el examen pero miren es estresarlos más la tarea es suficiente realmente si ustedes se enfocan en la tarea deben de poder resolver el examen si los hacen los problemas a conciencia si les doy más ejercicio más bien los voy a poner más bueno me tengo que sobre trabajar yo y ustedes también entonces no es conveniente yo considero que con esos ejercicios tienen una buena referencia pues acuérdense que es intensivo entonces más bien los puedo confundir la tarea es el referente para los ejercicios del examen verdad no va a salir ninguna rareza que no se parezca a los problemas de tarea de acuerdo entonces en ese sentido depositen la confianza en que si entienden bien la tarea van a poder hacer el examen de acuerdo esa es la razón por la cual no damos guía ni nada de eso porque es suficiente ese es el papel de la tarea precisamente verdad entonces no queremos estresarlos más en este tiempo tienen bastante trabajo de acuerdo le recalco la retroalimentación va a estar más tarde o si no es que ya está del quiz verdad y si alguien tuvo problemas ayer para subir la tarea escríbeme un correo para ver que podemos hacer entonces si no hay algo más voy a suspender la reunión ahorita bueno les deseo buenas tardes y buen provecho a todos y si Dios lo permite nos miraremos mañana a la misma hora buenas tardes a todos gracias nos vemos a sus órdenes nos vemos gracias 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 Gracias.